¿Qué es Jaime del Burgo? No solamente de Alcoba, no solamente fruto de la intimidad, no solamente narrando las supuestas deslealtades, infidelidades por parte de la reina Leticia hacia su majestad el rey Felipe, sino que también además ha declarado cosas como que Leticia a nivel político es casi una feligresa más del sanchismo. Lo dice de manera textual y literal, dice Leticia defiende la misma ideología que el sanchismo, dice que incluso Felipe VI está siendo arrastrado a esa locura y que su escuñada está arrastrando al rey, al jefe del estado hacia esa especie de religión. Claro, ahora se entiende un poco más por qué decimos que Felipe se pone de perfil, que Felipe se pone de rodillas y que Felipe no hace absolutamente nada, vamos su majestad hacia el rey don Felipe VI, que quede claro, no hace absolutamente nada para paralizar la locura que está llevando a cabo, así lo consideran muchos en las calles, Pedro Sánchez con tal de conseguir formar un gobierno que por otra parte ya ha formado, aunque habrá que ver la solvencia que tiene y sobre todo cuánto acaba durando. Dicen que juntos los tres, tanto Felipe VI como Leticia como Pedro Sánchez van a llevar a España a la ruina, estas han sido una de las confesiones para mí más impactantes, es que dice que Sánchez es el capataz de un trío verdaderamente maquiavélico, es un poco lo que nos viene a describir este señor Jaime del Burgo, una persona que se ha convertido en el gran protagonista. Y hablando de los otros grandes protagonistas nos tenemos que ir, como digo, hasta Aranjuez, un Aranjuez que ha recibido precisamente tanto a la reina como al rey para llevar a cabo un acto por parte del patronato de Instituto Cervantes que han transmitido pues una imagen de normalidad por parte de ambos reyes, serenidad absoluta, algunos hablan de complicidad y otros medios de comunicación más puntillosos hablan de miradas asesinas por parte de Leticia hacia Felipe VI. Como sabemos, Leticia tiene dos, hay dos Leticias, la que pues sonríe cuando los flashes se encienden, la que sonríen cuando sabe que las cámaras la están mirando y la que cuando se relaja y se descuida vemos su verdadera cara. Precisamente hablando de su verdadera cara, medios de comunicación como el Nacional hablan exactamente de lo que os digo, hablan de una Leticia que ni mucho menos ha estado tranquila, sino todo lo contrario, hablan de una Leticia que lo ha pasado francamente mal y que incluso ha dejado entrever pues miradas asesinas, palabras textuales entre Felipe y Leticia, en el que ha sido su primer acto conjunto en pleno escándalo por el caso Jaime del Burgo, del que según señalan fuentes cercanas a Zarzuela estaban informados desde hace semanas de que Jaime del Burgo tenía las intenciones de poner todo esto encima de la mesa. Para el que no se haya enterado de la película es algo verdaderamente escandaloso y es que lo que viene a confesar este señor en sus redes sociales, que por cierto algunos tweets ya los ha borrado, es que fueron avantes durante los años 2010 y 2011 cuando ella era princesa, casada ya con Felipe, que quede claro, y cuando el matrimonio tuvo una fuerte crisis después de haber nacido las dos niñas, tanto Lenore y Sofía, que tenían por aquel entonces 5 y 3 años respectivamente. Leticia y Jaime habían sido pareja en una primera etapa entre 2002 y 2004, antes de que la periodista del telediario pues conocía a Felipe y cuando Jaime le quería pedir matrimonio, ella le dijo que ya se había enamorado de otra persona, aunque no le dijo quién, pues luego todos pudimos comprobar que se trataba ni más ni menos del príncipe heredero. En esa primera etapa pues las cosas acaban así, pero la segunda etapa es cuando realmente viene un poco el alboroto en toda esta historia. Siguen siendo amigos íntimos, de hecho Jaime es testigo de la boda real, para mayor escándalo, y asesor de Leticia durante la firma de los capítulos matrimoniales, advirtiéndole que si se divorciaba, perdía la custodia de las niñas, del burgo pues lo impugnaría a nivel judicial, a nivel legal en los tribunales. Esa proximidad, dicen, entre los dos exnovios hizo que Leticia se tirara de sus brazos cuando estaba fatal con Felipe en el verano de 2010, en la tercera etapa, la más polémica dicen, cuando los amantes a espaldas del príncipe Felipe pues le dice te amo, y es lo que hemos visto, ¿no? Con la pasmín y todo lo que ha sucedido, hablando de que se enviaron en la piscina de Zarzuela, que pactaron que se iban a divorciar, vamos, que se iba a divorciar ella de Felipe, y que se iban a marchar juntos a Nueva York. Dicen que alguien de la Casa Real descubre los cuernos y convence a Leticia de que tenía que dejar de verse con Jaime del Burgo y se corta la relación. Es decir, como vemos, algo verdaderamente escandaloso, algo verdaderamente llamativo, luego viene todo lo de posterior, y es cuando precisamente Jaime del Burgo se casa con Telma, Telma descubre todo este asunto, bueno, es una historia para no dormir, es algo verdaderamente bochornoso. Es más, Jaime del Burgo dice más cosas, como que, por ejemplo, pues Leticia no se podía quedar embarazada, que Leticia dice que pueden tener un hijo mediante ventre de alquiler, se dicen muchas barbaridades, y ante todo esto, pues muchos focos querían saber o contemplar qué es lo que iba a suceder hoy. No solamente estaba Leticia, no solamente estaba Felipe, también estaba Pedro Sánchez, con el que la relación entre Felipe y Pedro Sánchez en estos últimos acontecimientos, en estas últimas semanas, no ha sido quizás la más amable, ¿no? Hemos podido ver caras largas, hemos podido ver tensiones, hemos podido ver una relación entre el presidente del gobierno y el jefe del estado verdaderamente tirante, pero más allá de todo eso, pues señalan que hay algo más, y es que Jaime del Burgo incluso no solamente ataca a Leticia por ser sanchista, sino también ataca con dos calificativos, para mí, muy pero que muy groseros, uno yo lo he pronunciado en mis vídeos, porque sé que está en las calles ese calificativo, Felpudo Sexto, pero según señala, dice, es un mal día para los monárquicos, señala este medio de comunicación catalán, medio independentista, podríamos decir, diciendo que Jaime del Burgo odia a Felipe Sexto, aún siendo ultramonárquico, y le llama Felpudo Sexto, que ese calificativo ya lo conocíamos, pero también Cornudo Sexto. El rey, dice, ha recuperado la sonrisa con Pedro Sánchez, es cierto, a él les hemos visto más, bueno, más bien avenidos, por así decirlo, pero ha sido un acto en el que todas las miradas estaban puestas en lo mal que estaba mirando Leticia en algunos momentos, la tensión que tenía, y bueno, y el mal trago que han tenido que pasar, insisto, de cara a la galería no se ha visto, es decir, el grueso de las imágenes que están en los medios de comunicación son caras felices, sonrientes, y ajenas a lo sucedido, pero es que eso es la monarquía, la monarquía es poner al mal tiempo buena cara, y es tratar de cerrar filas ante los escándalos, pero la situación que no se ve es esa precisamente, es la que nos dicen que, pues Leticia estaba muy nerviosa, porque de alguna manera, pues a ojos del público, pues ha quedado en una posición verdaderamente desválida por esa supuesta infidelidad con Jaime del Burgo, que tanto y tanto está dando que hablar, y luego los mensajes, pues son los que son, hay mucha complicidad, Leticia iba de rojo, de un rojo dicen energía, señala, o coraje, no sé, o fortaleza, perdón, señala informalia, diciendo como que Leticia, pues dice que no tiene miedo a nada, pero también hay algunos que dicen que ese rojo es Rojo Sánchez, ¿no? Rojo PSOE. Las interpretaciones, lógicamente, en toda esta historia están ahí, los momentos de tensión entre Felipe y Leticia no han sido los menos, pero sí que es cierto que en algunos momentos, como señalan estos medios de comunicación digitales, ha habido momentos de tensión y alguna miradilla sí, que algunos catalogan como asesina, como lo más llamativo, lo más sonado y lo menos pulcro, por así decirlo, de un acto público que la verdad estaba marcado en rojo por parte de todos los que han seguido de cerca durante este fin de semana, este especie de, vamos, de Watergate, vivido con un Jaime del Burgo, que de verdad ha dicho unas confesiones, ha dicho unas cosas que, vamos, que van a dejar pequeña lo sucedido con Federico de Dinamarca y que no iba a Casaroba, por otra parte una infidelidad que también tocó de cerca a la Casa Real porque se encontraba precisamente de viaje de estado, de viaje oficial en Dinamarca. Todo eso ya queda en un segundo plano y todas las miradas se posan en un Jaime del Burgo, del que dicen, ya tenían advertencias, ya tenían en zarzuela con, vamos, eran conscientes de que esto iba a suceder, de que tenía ganas de soltar toda la mierda o todo lo que conocía y esto es lo que ha sucedido en unas últimas horas por parte de la Casa Real, verdaderamente angustiantes podríamos decir, aunque Leticia descansará porque dicen que mañana tiene un mini acto y que a partir de aquí tendrá hasta el fin de semana para estar de puente, para descansar y para alejarse de la mirada pública porque como sabemos las miradas están puestas sobre una reina consorte que acapara titulares por esas supuestas infidelidades, por supuesto sin confirmar, pero que Jaime del Burgo, insisto, su excuñado, es decir, una persona que ha estado casada con su hermana, destapaba las redes sociales durante este fin de semana.